muy buenas qué tal bienvenidos y bienvenidas a cities skyline 2 en el capítulo de hoy vamos a hacerlo completamente nuevo vamos a empezar desde principio porque resulta que tuve un problema con una partida con una partida guardada que aquí ya cargando la partida no me sabe la partida que tenía guardada no sé qué es lo que pasó si falló guardado se me olvidó lo que sea y todo lo que había adelantado lo he perdido bastante entonces como no me acaba de gustar tampoco la isla esa no está muy muy a gusto en esa isla no me gusta ese mapa y quería empezar otra vez en principio tenía ganas de volver a empezar para hacer la ciudad perfecta vamos a empezar una nueva partida entonces había elegido había me había estado dando vueltas y estaba elige dándole vueltas a una de estas dos pero me voy a quedar con esta porque tiene el tema de él las conexiones ferroviarias que así le daremos un poco más de realismo y luego también los recursos naturales que tiene son bastante vale ya tengo preparado ya tengo preparado lo que es todo vamos a ponerle el nombre la nueva es esto mismo vale terra nova mismo lo tengo todo lo más realismo posible vamos a empezar una nueva partida vale empezamos aquí en esta en este mapa de aquí vamos el viento me parece que va hacia allí si no me equivoco porque ya está investigando y todo vale entonces esto el viento va para allí perfecto pues lo que vamos a empezar a hacer vamos a empezar a hacer aquí pues una entrada sencillita vamos a hacer este recuadrito de toda esta zona aquí de casitas ahora sencilla que nos piden vamos a hacerlo esto luego ya lo modificaré todo porque no me gusta que queda ahí todo customizado ahí la 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 y lo deja ahí todo en medio luego lo que haré será modificarla y que entre por la autopista entre por más por las afueras entonces por lo que voy a hacer ahora es lo que me interesa es hacer un una ciudad totalmente sencillita al principio sencillita me refiero a pues por ejemplo no sé empezaremos con unas carreteras carreteras de este tipo vale pero vamos a hacer aquí a ver cómo lo hacemos algo así a ver no espera me estoy aquí está aquí aquí algo así de momento sencillo práctico y rápido de momento vale vamos a poner por aquí vale algo algo pequeño vale podemos hacer un una carretera de momento larga en línea en línea recta vale de 180 por aquí vale aquí podemos hacer un pequeño como un pequeño desvío no podríamos hacer un cruce ahora de momento vamos a hacer un cruce aquí algo que vaya a entrelazar ahí está aquí 90 grados aquí vale ahí está vale vamos a cambiar las líneas rectas a ver si nos da para en línea casi recta vale ahí está vale entonces los coches vendrían por aquí y es el único camino que hay de momento porque de momento es esto lo que le vale entonces vamos a poner casas sencillas por aquí de momento esto y esto por aquí y esto por aquí vale esto puede ser un barrio vale ahora tienen el tema del desagüe vamos a ponerle los los desagüe y la ira y el agua el tema del desagüe el agua va a la contra va todo para aquí vale se queda estanco me da igual podemos podemos ponerlo aquí lo más vamos a ver cómo lo he puesto vale vale ahí está vale vamos a ponerle un tubo un tubo que vaya a la ciudad aquí mismo vale vale y ahora una fuente de agua que la fuente de agua la podemos poner podemos poner aquí ahí está vale y su toma vale su toma de agua ya la tiene puesta ahí vale ya está distribuida ahí vale perfecto vale nos faltaría la electricidad de momento la electricidad la podríamos alquilar cogiendo las de aquí o podríamos hacer la zona esta de de momento la vamos a coger alquilada vamos a poner unos unos póster a ver que encaje bien ahí que llegue que llegue hasta que claro deberíamos hacer la central lo que es digamos deberíamos hacer la industria aquí porque si pongo aquí el bueno es igual lo pongo de momento pongo el el transformador voy a poner transformador de momento claro esto contamina entiendo contaminación acústica baja vale no contamina por lo cual esto lo podemos poner perfecta eso sí que no lo podemos poner porque esto contaminación del aire pero esto no contamina nada ni nada lo podemos poner pegadito aquí vale así que podemos poner la toma de corriente y alquilarla aquí vale en principio ya tendríamos ya tendremos corriente para empezar a construir nuestra primera zona urbanística urbanística por decirlo de alguna manera vale vamos a poner un poco más de demanda de casas por aquí y por aquí de momento esto por aquí esto vamos a hacer todo de casa vale y la este lado de aquí porque los centros comerciales de las casas normales no es muy buena idea no es muy buena idea entonces vamos a ponerlos al otro lado vamos a hacer otro desvío que vaya para acá vamos a hacer algo así también otro desvío que vaya para aquí a ver 90 grados por favor ahí te veo vale y lo mismo algo algo sencillo de momento vale aquí cuadraría con la con la zona esta vale con esta y con esta vale algo a ver algo recto 90 grados ahí está algo por aquí ahí está la extendemos aquí vale y luego podemos hacer un puente que comunique con la ciudad vale podemos hacer un puente cico lo que pasa lo que pasa que me hubiera gustado que fuera simétrico todo me hubiera gustado que fuera simétrico todo entonces vamos a hacerlo bien voy a hacerlo manual no me voy a liar a hacer a cuadrículas todo voy a hacerlo manual vale vale vamos a hacer en teoría una calle vamos a hacerlo ya directamente vamos a hacer que esta calle de aquí los de aquí mejor dicho que estén a este lado de aquí a este lado de aquí vamos a hacer un puente vamos a hacer un puente aquí vale esto vamos a poner en línea recta vamos a hacer ahora ya el puente que suba aquí ahí está cruza los puentes me gustaría hacerlo me gustaría hacerlo bastante anchos ahí por si tengo luego que hacer una modificar o algo que tenga sitio que no quiero tener que desmontar luego medio medio pueblo vale aquí más o menos vamos a hacer la bajada vale aquí ya planeamos vale entonces aquí ya ahí está aquí y ahora sí que ya ya podemos hacer algo pues eso ahí está vale algo así nos va a molestar la 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 torre la la los tendidos eléctricos no van a molestar lo voy a tener que modificar vale vamos a hacer algo pequeño momento algo así vale por un lado y por el otro una divisoria aquí así de fábricas de fábricas los tendidos estos eléctricos no me gusta que pasen por por toda la ciudad o sea por por todo encima de nos vamos a dejar lo más pegado lo más pegado posible a la línea está de aquí ahí está aquí y ahí vale vale perfecto esto ya está arreglado ya tenemos esto solucionado vale vamos a poner aquí la demanda de centros comerciales vale perfecto vale esto por un lado vale ya se nos está pidiendo industrias se nos está pidiendo industrias me da la sensación que queda como torcido me da la sensación no sé luego cuando lo cuadremos aquí podríamos hacer otro otra carretera de otra entrada y otra salida vale podríamos hacer línea recta podemos hacer lo mismo hasta hasta aquí subimos ahí está ahí está ampliamos un poco vale y comenzamos a bajar vamos vamos y la unimos a esta zona aquí un pelín torcida un pelín un poquito hostias igual puede ser que la recta esta se haya torcido un poco pero no si puede ser que se haya torcido un poco bueno es igual es poca cosa tampoco vamos a dejarlo aquí ahora vale vamos a construir más más casas podemos hacer esta zona de aquí pues esta zona de aquí vamos a hacerla vale y algo de industrias vamos a ver las industrias podríamos hacerlas retiradas y por esta zona de aquí entonces vamos a intentar tirar una carretera una carretera de estas vamos a tirar una carretera de este tipo que es la que hay aquí vamos a seguir en línea recta 90 grados vale 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 ha tirado más cositas bien ostia como 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 raya esto no como raya esto tú vale lo que tú digas venga eh si ahora vamos a tirar otra que esta ya la tenemos aquí pero vamos a tirar otra de esta de aquí sencillita en línea recta también 90 grados 90 grados perfecto vamos a aprovechar más la esquina ahí te veo vale vale aquí vamos a tirar vamos a hacerlo de esta manera 90 grados aquí suficiente 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 vale aquí podemos construir una especie de glorieta vale para como no une aquí bueno podríamos hacer aquí y se pueden desviar también bueno de momento vamos a vamos a construir zona de industrias ostia aquí tenemos una explotación de de agua vale pues vamos a poner industrias por aquí vamos a empezar vamos a empezar por esta esquina de aquí vale esto de aquí con estas cuatro yo creo que ya cumplimos la demanda vale por aquí pegado dejaremos siempre intentaré dejar esta pequeña siempre esta pequeña separación por temas de si luego quiero hacer alguna carretera o algo si lo quito lo elimino luego lo puedo ampliar me parece lo puedo ampliar o puedo hacer algo pero de momento vamos a dejar un pequeño espacio entre entre ciudad pueblo y y centros comerciales vale que más podemos hacer otra zona más o menos por aquí a ver aquí me cuadra y aquí me cuadra y aquí me cuadra pero aquí no me cuadra aquí sí vale aquí me cuadra con uno pero aquí no con otro no me cuadra con esta y con esta qué aquí sí vale vale no me quiero pegar no me quiero pegar mucho a la a la fábrica voy a hacerlo voy a hacerlo manual vamos a hacer una cosa en línea recta mira 90 grados aquí que empalme con esta aquí esta la podemos llevar aquí a ver línea recta 90 grados 90 grados vale esta empalma con esta vale vamos a hacer vamos a hacer queda un poco va a quedar un poco descuadrada 90 grados 91 90 vale aquí ha quedado unido vale aquí podemos hacer continuar con esta 90 grados y y 90 grados vale ahora podemos tirar podemos tirar algunas para arriba ahí está 90 grados ahí te veo y otra 90 grados vale esto lo vamos a dejar así vale y vamos a hacer viviendas de segunda de media las viviendas de segunda es que estamos ya muy cerca de la de la industria hostia no me gusta espérate no 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 quiero no quiero no quiero industrias por aquí no me las las hacemos por aquí retiraditas vale 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 y eso fuera eso también fuera vale se queda todo limpio fuera vale esto ya se quedará todo fuera vale vale vamos a hacer casas de nivel medio aquí de clase media no eh estas son de densidad media vamos a poner por aquí todo esto hay bastante demanda por eso vale vale hay todo esto aquí y dejaremos por si hay más que hacer más más casas de más centros comerciales vale vamos a hacer vamos a seguir ampliando esto por aquí vamos a seguir ampliando esto por aquí vamos a tirar una recta por aquí ahí está y otra vale va a molestar el el bidón de agua lo vamos a tener que sacar si se lo vamos a tener que sacar vale pues vamos a sacar el bidón de agua no lo podemos si lo podemos mover vamos a reubicarlo y vamos a reubicarlo vamos a reubicarlo aquí ahí de momento vale vale ahora sí que ya podemos tirarle ya podemos tirarle zona vale nos choca nos choca aquí un poco con la orilla pues si nos choca un poco con la orilla si lo podemos lo podemos terraformar un poco dar un poco de planicie ahí está vamos ahora una suavización al terreno por aquí vale yo creo que con eso ya lo vamos a igualarlo ahí está para no perder el toque playa para no perder el toque playa así no perdemos el toque playa creo yo vale vamos a darle línea recta 90 grados vale tal que así ahora esta la hacemos aquí y esta la abrimos ahí vale podemos hacer seguir haciendo esto así 90 por qué por qué por qué para los 90 grados no me dejas ahora aquí 90 vale esta la dejamos así vale esta el terreno un pelín del nivel un pelín vale vamos a hacer más más casas simples de las pequeñitas vale vale tema ya deberíamos empezar a poner algo de hospitales y y médicos y todo un poco porque de economía ahora cómo vamos vale estamos en negativo todavía todavía estamos en negativo vale deberíamos deberíamos pues eso empezar a poner a la felicidad cobertura de sanidad vale me están pidiendo sanidad porque vamos a ponerle sanidad vamos a poner un centro salud justamente en esta en esta esquinita aquí vale sanidad por un lado vale tenemos ya algo de felicidad perfecto deberíamos poner también algo de de los residuos un vertedero un vertedero un vertedero bueno de momento no lo vamos a poner vamos a seguir con el tema de de ampliar un poquito más vamos a a ver para un edificio disponible la mansión de un músico de rock bien pues eso le podemos hacer le podemos hacer aquí aparte una una cosa pues una cosita así no un camino digamos que se saliera con un poquito de curvas por aquí así no y podemos ponerle la casa vamos a ver que donde tenemos aquí la podemos poner aquí no a ver cómo queda ahí en la playita solito ahí qué maravilla el tío que el tío está aquí el tío está aquí que se sale el tío aquí que se sale ahí está pedazo chabolita pedazo chabolita tiene el amigo madre mía vamos a ponerle una carretera una carretera por aquí ahí está ahí está menuda 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 casucha tiene el amigo vamos a poner unos arbolitos vamos a poner unos arbolitos por aquí no se vea esto tan tan sosete algo de jardincito no de flores por aquí ahí está que se vea bueno por lo menos por el tío míralo el tío está ahí el tío está ahí con su playa vamos a suavizar el terreno para hacerle para hacerle como como si fuera como si fuera la playa demasiado espérate ahora ahora sí ahora sí ya tiene una playa para el sol el tío qué envidia qué envidia macho vale qué más esto sin construcción vamos a dar un poquito de velocidad vamos a vale vamos a ver tenemos para comprar más cuadritos vale podríamos ampliar hacia dónde hacia aquí arriba por el tema de las industrias vale pues venga vamos a ampliarlo por allí por aquí podemos tirar para poner las industrias y esto aquí poner más casas y moverlo eliminar toda esa zona de ahí vale pues esto por un lado vale pide más demanda de casas pequeñas por aquí y por aquí vale como se va viendo se va viendo se va viendo ya mira tenemos aquí el hospital los coches circulan aún a su rollo a ver qué maravilla es un parquecito deberíamos poner un parque vamos a poner un parque deberíamos poner un parque pero parque no lo tenemos todavía a ver desarrollo tema de parques aún no los tenemos podemos elegir las glorietas vale y qué más servicio de carretera eso ya más adelante bueno vale industrias pide más industrias por aquí de qué tenemos de qué son las industrias ahora que lo pienso esta es de algodón de verduras esto no es no esto de qué es nada petróleo crudo vale vale ahí trabajando vehículos en uso 17 empleados vale se va llenando se va llenando vale podemos hacer la la unión o podríamos hacer una glorietita ahora sí vale ahora sí ya tenemos aquí la glorieta una glorieta ovalada para que tenga se vean las salidas estas para aquí sea más bueno más bonita no por decirlo de alguna manera vale aquí tenemos que hacerlo en línea recta en lo malo hacia esta vertical vale vale aunque podríamos hacer todo esto de vertical ahí está y esto lo podríamos quitar y así no se vea tan tan feo vale ahora esto lo quitamos bien y ahora lo acabamos de cuadrar podemos hacer línea recta dividir este frame en dos en dos tipos de de calle no sería muy pequeño aquí vale 90 grados vale y 90 grados ahí vale ahora sí que ya queda más ahora ya queda mucho más vale perfecto ahora sí vale aquí más o menos aquí a esta distancia otra más bueno y esa la dejamos así vale vale y aquí aquí sí que de que esto sería más o menos el centro aquí sería aquí creo yo que sería el centro tendremos que torcerla un poco vale así va a quedar vale pues así va a quedar bien perfecto luego ya le haremos aquí la otra salida pero ya tenemos esto más o menos aquí unido algo así vale esperando un coche fúnebre vale tema de cementerio vale ya tenemos demanda de un montón de cosas como vamos tema económico vale hemos reducido bastante vale aquí podemos ampliarle más línea recta 90 grados vale y podemos hacer aquí aquí vale no la marca esta le cuesta esta se nota que ahí está un poquito torcida vale ahora sí vale pues lo dicho vamos a poner más demanda de casas simple por aquí de momento todo esto lo vamos a llenar vale ya tenemos esto lleno vamos a llenar bien ya se empieza a poner esto vale lo hemos hecho bien de separarlo ahora vamos a hacer casas media casas media no le importa tener centro comercial pero 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 podríamos ampliar un poquito más no hemos dicho que esto no lo íbamos a cerrar pero claro es que nos vamos nos acercamos a las fábricas que hay aquí nos acercamos a las fábricas que hay aquí vamos a ver vamos a hacer vamos a ampliar esto un poquito a ver si llegamos no llegamos a la ahora aquí eso es vale vamos a hacer aquí otra 90 grados 90 grados 90 grados aquí se nos ancha un poco pero bueno y podemos hacer aquí otro pequeño recuadro sin cerrar mucho ok ok bueno vamos a poner la casa media de momento que hace falta casas media vamos a poner la de momento por aquí vale la demanda de centros comerciales ya lo tenemos prácticamente cubierto tenemos prácticamente todo esto cubierto no sé si poner por aquí también las fábricas ya deberíamos colocar la más retirada pero es que es una putada porque el viento es que no me está gustando por el tema del viento el tema del viento lo tenemos ahí se va a ir arrastrando la contaminación para allá por eso contra más ahí lo tengamos mejor ahí vamos a ir haciendo sitio que tenemos que ir construyéndolo pero claro van a dejar el terreno lo van a contaminar si no lo han contaminado ya contaminación en el aire de momento no hay contaminación y en el suelo tampoco por lo cual podemos podemos hacer aquí podemos hacer aquí el tema de la fábrica o podríamos haberlo hecho en esta zona de aquí si me hubiera gustado mucho más esta zona de aquí gente pero muchísimo más ya te digo yo ya te digo yo ya te digo yo me hubiera gustado mucho más iría para allí pero bueno para allí ya me da igual bueno estamos a tiempo estamos a tiempo de de ir abriendo huecos por aquí ya no podemos abrir más por aquí y dejarlos por ahí por esta esquina podemos haber abierto huecos por ahí bueno de momento vamos a dejarlo así vale ya tenemos una una ciudad mini pueblo por decirlo de alguna manera podemos poner nos están pidiendo más casas pequeñas podríamos poner más ampliar esto más por aquí de casas esto ya tendría que ser una general porque se nos va a congestionar el tráfico ya de hecho se empieza a congestionar algo pero eso ya lo haremos en el próximo capítulo ampliaremos la ciudad y expandiremos las fábricas hacia este lado no 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 me ha convencido el dejarlo aquí porque el el aire se lo se lo va a llevar todo para la ciudad voy a tener problemas luego de quejas de los de los de la gente de los de los ciudadanos a ver qué pasa qué está pasando por aquí bueno mirad cómo queda la la de las casas medias mirad cómo se ve mirad el tráfico ya como aquí mirad qué bonitas se ven centros comerciales una pasada de estilo norteamericano me gusta mucho me gusta mucho bueno gente vamos a ir dejándolo por aquí muchas gracias por haber llegado a esta parte de del vídeo y nos vemos en el próximo episodio episodio de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.